Joder, apaga esa puta luz, tío, me estás dejando ciego. ¿Qué coño hacemos aquí? ¿A ti qué te parece? Estamos fundiendo aquí la puerta para poder pasar. ¿Pero pasar a dónde, joder? Pues pasar por el túnel, tío, que estamos sumergidos debajo de la ciudad. ¿Debajo de la ciudad? No me jodas. Y esto para buscar al puto del vagina. Pero aún estamos a tiempo de rajarnos ir, ¿no, eh? Que no, coño, es nuestro compañero y tenemos que rescatarlo, joder. Pero ando un poco perdido, tío. Cuéntame qué cojones tenemos que hacer. Pues mira, está ya una guerra de la hostia y estamos en medio de la ciudad. Tenemos que buscar unos datos. Unos datos que están en el submarino de los cojones. Tenemos que con esta mierda estar submarino. ¿Y esos datos para qué cojones son? ¡Para buscar vagina! ¡Tú eres tonto, comes pronto! Me cago en la leche, tío. Pero ¿cuánta gente quiere encarcelar las vaginas, tío? ¿Quién es este pavo para que lo cojan tantas veces? Si te digo la verdad, no te lo vas a creer. Cuenta, cuenta. Cuéntalo, va. Me he intentado hacer amigo del vaginas durante algunos capítulos así o para sacarle la pasta. El hijo de puta es príncipe y próximo rey del poblado Mutombo. ¿Que el vaginas es africano? No, no. Sí, sí, hijo de puta es español. Lo que pasa es que el vaginas compró un terreno y descubrió debajo que estaba infectado de petróleo. Entonces le llamó poblado Mutombo para que los gobiernos no le jodiesen más que nada. Puso a un vagabundo como rey para declarar este reino independiente. ¡Cuidado con la mina! ¡Cuidado con la mina ahí! Y bueno, por eso toda esta guerra. Porque todos quieren que el vaginas firme declarando que le da ese terreno a ellos. Por eso lo tienen ahora recuestrado por allí. Me cago en la hostia puta. El vaginas, nuestro vaginas, tío. Rey de Mutombo. Y lo que es más importante, multimillonario. ¡Quieto todo el mundo! Ahí viene nuestro submarino, el submarino que tenemos que aceptar. Hostia puta, como hayan tiburones por aquí. Me cago en la puta como hayan tiburones por aquí. Tranquilo, si esos tiburones de por aquí ya sabrán dar un buen festín. ¿No ves que hay un montón de muertos por el agua? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Oye, por favor, no me pongas a jugar más juegos de miedo, por favor, por favor. Sí, hombre, yo me he hecho casi 31 vídeos de terror para este mes de Halloween. Tú vas derecho a jugar juegos de terror en cuanto acabe el mes de Halloween, así de claro. ¿Qué hago en la puta? Es que te llevo a un ambos canales. ¿Acá pago el juego? Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. No hagas ninguna tontería. Ya no negociamos después. ¡Yay! ¡Qué pedido! ¡Venga, Benzo! ¡Saltate atento! Tenemos que soltarnos ahora y subir a la superficie. ¡Venga, vámonos! ¡Para arriba! ¡Tenemos que ir para arriba! Ahora subirá en el submarino y tenemos que entrar para dentro. Vale, vale. Pero yo no veo que suba, ¿eh? No lo veo. ¡Hostias, ahí está! ¡Postiii! ¡Ahí está! Vale, vale, vamos. Por aquí podemos subir, corre. ¡Oye! Que guía soy yo, ¿eh? Que guía soy yo. Pues vaya, guía, que voy yo primero. Yo primero. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Tatatatata! ¡Tatatata! ¡Tatatatata! Te crees que hayas ya de una vez pesado Corre, vamos para abajo antes de que se acabe el tiempo Corre, vamos ¿Para abajo? Pero a ver si salen más por aquí ¿Qué cojones hacemos entonces? Nos rodearán Que no, coño, que me lo he pasado ya cuatro veces, que es para abajo Venga, vamos Vale, vale Con cuidado por aquí Voy a abrir estas cotillas de aquí y van a salir Pero como las putas cucarachas Van a salir 3% Pues entonces no hables, que nos escucharán venir Pues si el juego está programado Para que sepan que estamos aquí Venga, vamos, vamos, revienta a esos cabrones Joder, lucecitas rojas Esto parece un poco gay Pues entonces estarás en tu ambiente Si los cojones, maricón tú No, maricón tú Maricón tú Tú más Tú más Bueno, pues maricón el vaginas ¿Sabes que por estas cosas vas a perder audiencia homosexual? Lo sé, son muy sensibles ¡Hostia! Toma esa, antilo, pendrero de mierda Joder, qué susto me has pegado, coño Venga, vamos Por aquí Joder, Johnny Te estás volviendo un pro aquí, eh Lo reviento o no lo reviento Pero mátalo Que no estamos aquí para hacer, amigo Vale, tío Es que como estaba todo un silencio Y tú tampoco disparabas Pues yo creo que Tenemos que hacer otra cosa ¿Quieres que te cuente un secreto? Bueno Ya empezamos con las historietas Ya empezamos ¡Que no son historietas! Aunque este secreto está científicamente comprobado Bueno Ya empezamos con lo científicamente Venga Cuéntame el secreto Científicamente comprobado Espero que no sea muy largo No Si es muy corto Venga Te lo cuento el secreto, eh Pero no se lo diga a nadie No se lo digo a nadie Ahí va ¡No me gusta el Call of Duty ¡Una puta mierda! ¿Qué? ¿Ese era el secreto? Por favor, tío ¿Qué pasa? ¿No puede ser secreto o qué? No, si puede ser secreto Pero me parece una puta mierda Tu secreto, tío Porque Estás jugando todo el puto día Al Call of Duty Y no te gusta Te lo hago para que la gente vea que soy el mejor ¿El mejor? Cierto es que has mejorado Respecto a los primeros capítulos Pero mejor no eres Ni de cerquita, eh ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¿Por qué no te puedes callar un ratito? Aunque sea en un capítulo Solo te pido eso, tío Pero si has sido tú desde el primer capítulo Que has estado tocándome los cojones ¡Uy, qué mentiroso! ¿Mentiroso? Mira, mejor Lo dejamos Que ya estamos llegando a la central A la central, dices Es una puta habitación ¡La central le manda! A ver si tienes cojones a callarte Hasta que lleguemos a la central Ya verás como sí Ya verás Ya hemos llegado ¿Tengo cojones o no tengo cojones? ¿Es esto? Me cago en la puta, yo creía que estaba más lejos ¡Jol la voz vayar, pesado! Tío puta, ni tres minutos se ha callado Cuidado que peta, que peta Ahora matarlos en cámara lenta ¿Pero qué coño haces con la voz? Pues dale un efecto más realista, cojones Es que te quejas de todo Es que ese efecto no es realista, es ridículo Joder tío, me ha dejado más sordo tus chillios que la puta explosión No chilles tío, no chilles Chillo lo que me sale de los cojones Pues vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Recibí instrucciones para manipular esto y conseguir la dirección de donde estará el vagina Ahora no me moleste que tengo que concentrarme Vale, vale Coordinadas 1, 8, 14, 23, 50, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8 Ah que jode, ah que jode Vete un ratito a la mierda, ahora por listo vas a poner tú la llave de paz de tona Vete ahí al manito ese, corre ¿A este? ¿Y qué coño hago? Toma la llave Vale, la meto aquí, la pongo y ahora qué La activamos a la B Ya, y dale al botón rojo Ya está, ¿ahora qué? Te busco a la vida que esto explota Que hijo de puta Pero espera, ahí las coordenadas para encontrar vaginas Que ya lo tengo localizado Entonces, ¿por qué explotamos esto? Para eliminar las pruebas y que nadie más lo localice Venga, sube coño, que tienes que manejar tú ¿Qué manejo yo? Si no tengo ni puta idea Pues chaval, como toda la vida W-A-S-D, cojones Vale, vale Tú sigue a este que pones sigue ¿Ah sí? No me digas Madre mía, y que se lieta esta guerra por el puto vaginas Es que no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Por una tía buena, pues vale Está buenísimo Pero el vaginas Con ese careto Que no es para el vaginas Que es por su dinero Pero, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir todo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Ña, 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 ña Es que es lo que quiero Ña, 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 ña Que no me vaya a burlar Madre de Dios, como un puto grío pequeño Cuidado, esquiva eso Y eso Cuidado, cuidado Que nos viene por detrás ¿Por detrás dónde? Dispala otra vez ¿Quiere dejar ya de hacer el efecto de su normal? Maneja Maneja ahora que no Que no nos estrellamos, que soy el puto amo manejando y cállate ya, pesado. Madre mía, madre mía, que se nos va el puto de sigue. ¡Hostia, cuidao! ¿Joni? Que raro, joder, que no habla. Hostia, no me jodan. Pues, ¿no se ha desmayado el hijo puta? Me cago en la puta, ya se ha despertado. Pero este que desmayo, mamita, ¿sí? Corre, sigue recto, sigue recto. ¡Vamos, vamos! Toma, con dos cojones. ¡Hemos llegado gracias a mí! ¡Todo gracias a mí! Señores, 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 señores. Tenemos los datos, tenemos los datos de donde estoy fascinando. ¡Siega, blablablabla! ¡Es falso! ¡Vamos, hemos acabado esta misión perfectamente! ¡Gracias! ¡Que te haya gustado! ¡Bueno, bueno! Joder, menos más, que se ha callado ya, joder. ¡Ay, qué alto está esto! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Bye, bye! ¡Bye!